...con la justicia, por supuesto también reafirmar, como no puede ser de otra manera, y esperar que Andreu y Subíez puedan demostrar su inocencia. Y a partir de aquí tenemos que ser respetuosos, repito, muy rigurosos, y conocer en los próximos días o en las próximas semanas, sobre todo la información para tener la capacidad de opinar.